¡Uh! ¡Civilización! ¡Ven a hacer! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guapo! ¡Máquina fiera! ¡Tifón! ¡Mastodonte! ¿Me escuchas? ¿Quién es? Amigo, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. ¿Qué necesitas, amigo? No te escucho. Saltas y me escuchas. Ah, pero yo no te escucho a ti. ¡Hola, hola! ¿Me escuchas? ¿Sabes dónde está la casa del Luzu que me puedas guiar, por favor? Te lo agradecería mucho con todo mi corazón. ¿No? ¿No sabes? Bueno, igual, te quiero. Te mando un beso. ¡Guapo! Bueno, aquí había otro. Aquí había otro. O sea, mira, la única persona que encuentro no habla. ¿Qué tan mala suerte puedo tener? Creo que lo único que nos ha tocado... Lo único que nos ha tocado es el hospital, ¿eh? Aquí hay otro. Aquí hay otro. Por favor, por favor. El hospital no nos ha tocado, ¿eh? No nos ha tocado el hospital. ¿Pocus, me escuchas? Bueno, de descanso. No escucha nadie. Hola, buenas. Hola, buenas. Creo que es el problema mío. Hola. Buenas. Juanito, ¿qué tal es esto? Viniciar, viniciar el juego, viniciar el juego. Encontrar la casa del Luzu, soy el nuevo en este, no entiendo nada. Ah, es Fernan. Fernan poseyó a Comanche. Viniciar el serve. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada.